... Hoy en Doble Sentido, no pueden dejar de ver que es el rebusque. Hoy en Doble Sentido, John Camp tendrá un personaje muy representativo de los circos y de la televisión colombiana. Hoy en Doble Sentido, jogaremos bonito. Tendremos a John Camp, quien visitará a un crack histórico del fútbol. Hoy en Doble Sentido, nos pondremos el uniforme para entrar al Colegio Santa Dorotea. Hoy en Doble Sentido, hablaremos de los buñuelos al volante. John Camp estará hablando con la propietaria de una academia de conducción. En Mientras Usted Duerme, nos trasnocharemos con un taxista medio buñuelo. En el round nos acompañarán los muchachos de Compay, una banda de vallenato. Y no se pierdan por nada del mundo la chachara y la mejor información de la jaca. Esto es Doble Sentido. Hola muchachos y bienvenidos a esto Doble Sentido, su programa emitido a esta misma hora por este mismo canal. Bueno, el tema de hoy, Jonathan, resulta que es algo novedoso. Sí, ¿por qué? Si no que no sabíamos era cómo ponerle nombre y no sabíamos qué nombre ponerle. Pues sí, el tema del día de hoy es improvisación o falta de creatividad. Hola, bienvenidos una vez más a Doble Sentido, programa emitido por este canal ya a esta misma hora. Hoy vamos a hablar sobre el Yogo Bonito, nada más ni nada menos. Y sobre el auge de las canchas sintéticas aquí en Cali. Hola y bienvenidos al segundo programa del año aquí en el canal 14, Doble Sentido. Ajá. Y vamos a tocar un tema importantísimo, un tema que a ustedes de corto les va a interesar. Vamos a tocar el tema de coger el bus. ¿Por qué veces por votación popular se eligió ese tema? Y nosotros que también un bus a la gente muy tarde. ¿Coger el bus? Yo creo que no se dice coger el bus, ¿no? Es que yo digo que uno el bus no se lo coge. O sea, uno no se coge el bus, sino que uno aborda el bus. No, 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 pero igual a mí el nombre me parece bien. Bueno, pues sí, tienes razón. No, pero igual, ¿sabes qué? Vámonos con la primera sección que se llama la jácara. Para que entremos un poquito en confianza y en el tema. Sí, el bus, el bus, el bus, sí, cuando no el bus. Todo inicia en los comienzos de la era primitiva, donde los hombres se desplazaban a pie y descalzos por largas distancias. Con el tiempo empezó a buscar soluciones para desplazar sus cargas y se inventó una especie de trineo llamado narria. La narria era un trineo arrastrado por el hombre para llevar sus víboros. Con el paso del tiempo, el hombre primitivo... El bus, por ahí, me dijeron que la rumba, la palabra rumba, pues se inició por los estilos de música y todo ese cuento, pues, que todo ese cuento. Pero eso se inició por Cuba. Eso se inició por Cuba a finales de 1920. Por los africanos que fueron a Cuba y que abrieron todo su ritmo, abrieron todo su ritmo y se empezaron a tocar allá. Y por eso es que se inició por los rumbos latidos, después de lo que era salsa, merengue y todo ese cuento, pues. Ah, buenísimo. Hola, este man siempre trae unos datos todos chéveres, acá el programa, él se informa. A mí me parece chévere eso. Sí, sí, gracias, es que no me informo, esa es la idea, ¿no? Claro que sí. Bueno, a todos ustedes les vamos a decir que pueden comunicarse al siguiente correo. doblesentido.tv.2d.arroba.fondmey.com Te comento, Gus, aquí entre nos, que por primera vez acá en el programa nos escribieron. ¿Qué? 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 ¿No están viendo, man? Estoy viendo. ¿Qué? ¿No están perdiendo el tiempo? No, es que ya era hora, Gus, es que ya llevamos, ¿cuántos programas? ¿Como cuatro? Como cuatro, sí. Como tres, no sé, pero. Sí, sí, algo así, pero bueno, bueno, o sea, merita, merita vérselo, en serio que sí. Merita tanto esfuerzo, tanta vaina, bueno, sí, hombre. Claro. Bueno, entonces. Y seguimos pues con el tema de la rumba y resulta que vamos con la siguiente sección. Sí, bueno, vámonos con esa sección. La siguiente sección es Mientras Usted Duerme. ¿Cuál es tu nombre? Estefanía. Mi nombre es Mariana Alba, alegre. ¿Qué haces normalmente? Bueno, los fines de semana trabajo aquí, pues en mi negocio propio. ¿Qué haces tardar tu negocio? Bueno, yo quiero comer rápido, pues papas ahorrajadas, salchipapas, chorizos, papas rellenas, empanadas, perros, hamburguesas, chorizos, café con leche, chocolate y ya pues básicamente eso. Excelente, excelente, porque son como las abuelas para uno, porque le dan la alimentación que uno quiere. En este momento yo hace año y cinco meses que estoy trabajando aquí, más o menos un año. Yo tenía un carro alquilado. Uno muchas veces va a una empresa, mete una hoja de vida, la isla, por la edad. O sea, no piensan que uno va a trabajar como tiene que trabajar. Pues realmente es un poquito complicado. Pues qué tiene que hacer uno, rebuscarse. Bueno, y como lo prometo desde Uda, ¿cierto? Nosotros también pues vinimos acompañados. Y el paisaje. Y el paisaje. Hablando del paisaje, tenemos un poco del paisaje que nos va a dar un saludo. Un saludo. Un saludo, niñas de Linda Pop. Claro, las niñas de Linda Pop también están con doble sentido, ¿cierto? Sí, hola. ¿Ustedes también vinieron a disfrutar de qué? ¿A qué viene uno aquí? A rumbiar. De la rumba de Don David. De Don David. De la rumba de Don David. De la rumba de Don David. Doble Sentido montado acá en la buseta porque igual ese es el tema, es coger el bus, ¿cierto? Igual si ustedes quieren proponer temas o quieren criticarnos o despotricar de nosotros y decir que programa tan mal o que programa tan bueno, se pueden comunicar con nosotros en el correo electrónico doble sentido.tv.2t.com Esto es un poquito complejo, yo le quito algo de correo tan largo. Bueno igual todolesentido.tv.2d.com Igual aparece aquí abajo también. Pero bueno, te voy a contar algo, Gus, para que tú no sabías. Mira, tú sabías que uno de los primeros transporte público en la historia en 1829 fue en Londres. Nada más, nada menos que por George Schillivert. George Schillivert, lo único que yo sabía que fue el carruaje público. George Schillivert. ¡Qué impresionante! Sí, 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 bueno, pero bueno, aquí no, estamos en Colombia y así se hace. Pero igual vámonos más bien con la cámara de John Camp y luego con la cháchara. Ajá, aquí en doble sentido, como que mi conversación es que no te voy a estudiar en inglés. Nos encontramos en la Paso Ancho con 90 aquí en la ciudad de Cali y pues hoy vamos a entrevistar un personaje importantísimo. Un personaje que mide nada más ni nada menos que el tiempo de los buses. El Calibrador. Acompáñenos. El Calibrador como tal, ¿qué es lo que hace? O sea, tú me dijiste pues que el cuento, pero ¿dónde viene la palabra Calibrador? Eh, despachar. ¿De despachar? Sí. O sea que tú despachas. Eh, en la empresa se llaman despachadores y en la calle porque no... Bueno, estamos aquí en John Camp y vamos a hablar un tema que, pues, como ustedes ya saben, pues, con este sonidito y todo este cuento, pues, la rumba, muchachos. La rumba, nada más ni nada menos que la rumba. Pero, pues, ustedes han visto un personaje que siempre está dentro de la rumba y que uno se preguntará, bueno, este man será que sigue de la goza, no de la goza. O, en fin, vamos a ver si se la goza. Y es nada más ni nada menos que el barman, aquí en Doble Sentida. Bueno, seguimos acá en John Camp y vamos a hablar con dos personajes que se la gozan mucho en los bares. Comente. Hoy vamos aquí en John Camp y nada más ni nada menos que hoy vamos a hablar con un jugador de fútbol que fue importante en la historia de nuestra selección Colombia. Y, pues, acompáñenos, pues, para que vean muy bien de quién se trata. Vamos. Bueno, nos encontramos con Jaro Lozano, jugador del Mallorca, del América de México, del Pachuca, del Valladolid España, del América de Cali. Mejor dicho, pasaste... No, faltó uno. ¿Cuál faltó? Américos Espucio. Todos los Américos. ¿En serio? Con todos los Américos se metió, mejor dicho, Jaro Lozano. Jaro, coméntame, ¿cuál fue el mejor equipo que se te dejó marcado?